La activista Zayde Hernández del Movimiento Cambio Democrático afirma que están trabajando en conjunto con otros grupos civiles para continuar exigiendo la liberación de los presos políticos. Nosotros nos hemos enfocado sobre todo en el ser apoyo de las madres de los presos políticos, los defensores del pueblo y ser aliados estratégicos con el movimiento campesino, con la finalidad de todos de buscar justicia, democracia y libertad para nuestro país. Bueno, siempre está la agenda de activación de calle que es muy importante. Ahorita se siente como que todo está en inercia, sin embargo sí estamos trabajando. Hemos tenido unas reuniones de tema de organización con el movimiento campesino y otras estructuras jóvenes y lo más importante, como te decía, estamos siempre en el rol del apoyo, seguir empujando esa agenda de libertad. Las libertades no se negocian, pensamos que una precondición para cualquier negociación debe ser la libertad total de todos los presos políticos y estamos enfocados en ese aspecto. Además, comentó que en las próximas semanas se estarán reactivando las actividades de protestas cívicas que han venido desarrollando desde los inicios del estallido social. También estamos en coordinación con otros jóvenes, con el movimiento de la UCA, siempre estamos en comunicación con el tema de eso mismo de activaciones y por supuesto ya próximamente vamos a estar nuevamente en las calles que es donde el dictador le tiembla a ver a esa juventud empoderada, exigiendo sus derechos civiles, sus derechos políticos, ciudadanos, nuestros derechos humanos y sobre todo para que miren de que la juventud no está dormida, la juventud despertó y sigue despierta. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.